Este hombre de polo blanco que camina preocupado y habla por teléfono es Gil Chavit. Está dentro de su casa, junto a la policía. Horas antes, él había sido intervenido en el aeropuerto, mientras que al mismo tiempo, en su casa, en Barranco, llegaban agentes de la policía y el Ministerio Público para allanar la vivienda. En el aeropuerto, Gil Chavit caminaba tranquilo, estaba custodiado por la policía y hasta parecía posar para las cámaras que le tomaban fotografías. El empresario israelí acababa de llegar de Cuba. En esta foto se observa a Chavit llevando sus cosas antes que los policías lo intervengan. Chavit fue llevado hasta la dirección de seguridad del Estado dentro del terminal aéreo y luego hasta su vivienda. Fue cuando llegó aquí que empezó a evidenciar su nerviosismo. Caminaba de un lado a otro y no dejaba el teléfono. Su detención se realizó la noche del domingo en el Callao. Del aeropuerto fue llevado a requisitorias y finalmente quedó recluido en el Ministerio Público. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro pidió su detención preliminar. Pero, ¿quién es Gil Chavit y por qué ahora la justicia ha puesto sus ojos en él? Chavit es un ciudadano israelí, empresario con más de 12 años en Lima. Según información fiscal, fue él quien hizo contacto con la empresa Odebrecht en el 2012, presentándose como representante del gobierno regional del Callao. En el 2013 habría ido junto a Félix Moreno proponiéndole a los funcionarios de Odebrecht modificar las bases de la licitación para la obra Costa Verde Tramo Callao, para restringir la participación de otras empresas a cambio de un soborno de 4 millones de dólares. En este documento, el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional se especifica los montos que habría recibido Chavit de Odebrecht. El 4 de julio del 2014 le entregaron la suma de 350 mil dólares y el 16 de abril del 2015, simulando un contrato de consultoría, le pagaron 410 mil dólares a la empresa Cardiff International LTDA. Los pagos se interrumpieron en junio del 2015, luego que fuera intervenido Marcelo Odebrecht. Complicada la situación definitivamente de Félix Moreno, pero más aún para este ciudadano israelí, quien ya ha sido detenido. Y en la puerta del Ministerio Público del Centro de Lima, de la Fiscalía, se encuentra nuestro compañero Juan Carlos Portilla, para darnos novedades de este caso y contarnos qué está sucediendo a esta hora de la noche. Juan Carlos, adelante, te escuchamos. Bienvenido a 90 Central. Juliana, gracias, buenas noches. Así es, bueno, continúa dando su manifestación ante el fiscal anticorrupción, Hamid Alcastro, el ciudadano israelí, Yil Chavit, luego de que se descubriera, luego de que esta información que se ha brindado en el marco de las investigaciones por Odebrecht descubrieran que habría recibido aproximadamente 760 mil dólares, que es una, mediante una modalidad que ya se ha repetido varias veces, Juliana, es decir, falsas consultorías, es decir, se habría brindado, según la empresa, consultorías por parte de esta persona, por lo cual se le abonó este dinero, es decir, estos 760 mil dólares, al igual que Félix Moreno, Yil Chavit está siendo encauzado, investigado, por los precintos de delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, por este caso también de la Costa Verde del Callao. Juan Carlos. Espero que para las próximas horas el fiscal Hamid Alcastro, encargado de la investigación, pueda brindar algún detalle y además pedir la audiencia de detención preliminar, detención preventiva, Juliana. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué va a suceder con Félix Moreno? Porque en el caso del ciudadano israelí, él ahora mismo se encuentra rindiendo su manifestación en la fiscalía, donde tú también estás, pero ¿dónde se encuentra Félix Moreno? Y si sabes algo, quizás alguna fuente al interior de la fiscalía, el Ministerio Público, te ha dicho si se va a dictar orden de detención preliminar preventiva para el gobernador regional de...